Estuvimos hablando de comida sana junto a Adrián, de rótulos en los alimentos y ahora vamos a hablar de estética con una nueva integrante que también va a participar en Universo, nos va a acompañar, ella es Mercedes Landívar, es cosmiatra, estamos en su espacio de trabajo y hoy nos va a hablar de un masaje que no sé si vos lo conoces, un masaje que se llama Mioactivo. Bienvenida Mercedes. ¿Qué tal Liliana? ¿Todo bien? Un gusto. Bien. Bueno, a ver, contanos, sé que nos vas a hablar en distintos encuentros de estética y demás, pero elegimos hoy el masaje Mioactivo porque no es muy común. ¿De qué se trata? Es un masaje que trabaja sobre el músculo, principalmente trabaja sobre la memoria celular y mediante una técnica de masaje, evitando equipos, digamos, cualquier tipo de equipamiento, se puede mejorar lo que es la turgencia, mejorar el contorno del óvalo facial y también trabajar personas que tengan parálisis vírica. Personas que han tenido alguna, digamos, parálisis muscular, principalmente vírica, pueden trabajar junto con un médico y hacer un tratamiento en conjunto. Bueno, en realidad entonces lo que hace, como su palabra lo indica, activa algún músculo por ahí que esté dormido en el caso de una parálisis y además de alguien que puede tener una patología, ¿quiénes lo pueden utilizar este masaje? Y lo pueden aplicar, digamos, cualquier persona, desde una persona joven, desde la adolescencia hasta una persona de 80 años, sin ningún problema lo puede realizar, porque lo que se trabaja hoy en día mucho es la prevención. Si es una piel joven, se previene, digamos, que la piel caiga, digamos. Se trabaja mucho sobre el músculo, principalmente, porque los equipos, digamos, se pueden aplicar cremas, cosméticos, pero el músculo no se trabaja, digamos, en profundidad. Entonces, a medida que pasan los años, es como si uno no hiciera ejercicio. Entonces, ayuda a la tonicidad del músculo. También bastante óptimo para gente que vos me comentabas que le tiene un poco de miedito a la electricidad, ¿verdad? Sí, sí. Hay muchas personas que no se sienten cómodos con, digamos, con equipamientos o con tratamientos agresivos o pinchazos y demás. Este tratamiento es muy efectivo, muy efectivo. Realmente está comprobado y viene de Madrid la técnica. La creadora comenzó a trabajar con una paciente que tenía parálisis muscular y junto con el médico pudo mejorar muchísimo lo que era la alteración que tenía y es muy efectiva y además que es placentera. Es un tratamiento muy relajante. No tiene ninguna, digamos, al mismo tiempo que te mejora un problema estético, al mismo tiempo te vas a sentir mejor. Claro, porque en realidad cuando uno, vos me corregirás, está trabajando el rostro, se relaja por consecuencia todo el cuerpo. Entonces, como vos decís, genera un placer y también para las personas que en su mayoría estamos estresadas, es óptimo. ¿Has dormido en la sesión? Seguro. Al terminar la sesión, termina la mayoría y las tengo que despertar porque llegás a un momento de un relax, que eso también vale mucho y mejora también el estado de la piel. Sí, seguramente, porque cuando uno entra en relajación, automáticamente la cara se ve mejor. La frecuencia, bueno, ya lo dijiste que lo pueden utilizar a partir de la adolescencia. Y, bueno, más o menos una vez por semana, ¿cada cuánto? Eso varía de acuerdo a la problemática de tratar, al estado de la piel al comenzar el tratamiento y la edad. Pero aproximadamente una vez por semana durante 10 sesiones y después ya se va espaciando, se puede hacer cada 15 días. En algunos casos se hace cada dos veces por semana, pero eso de acuerdo, digamos, depende de la problemática de tratar. Si es para mantenimiento, se pueden hacer hasta una vez por mes. Y decime, ¿los activos que se usan? Porque, bueno, obviamente vos haces un test cuando llega la persona a ver qué necesidades hay en la piel y mediante el masaje, digamos, se van incorporando los activos, ¿verdad? Este tratamiento no requiere ningún tipo de activo. Es tan buena la técnica que no necesita nada. Se trabaja en seco, para decirlo, sin ninguna... Se puede aplicar, digamos, se pueden aplicar aparatología si quisiéramos, pero no es necesario. Solamente con las manos se logra un resultado óptimo. Es muy buen tratamiento. Realmente se los recomiendo porque no... Hoy en día hay muchos tratamientos, pero ninguno que sea... Que no sea invasivo y al mismo tiempo mejore el músculo. Bien. Mejora la tonicidad muscular. Sí, realmente que nosotros hablamos de las cosas más naturales posibles, ¿no es cierto? Por eso vos elegiste este tratamiento. Y poder lograr que un músculo se vaya fortaleciendo mediante un masaje, lo creo porque lo he podido comprobar, todavía no hemos hecho el masaje, después vamos a dar el testimonio. Pero también va mucho en la energía, la onda positiva de la persona. Todo es un conjunto, ¿verdad, Mercedes? Sí, sí, totalmente. Bien. El músculo tiene memoria. Eso hay que tenerlo... En cuenta. En cuenta. Y, bueno, empezar a hacer algo para mantenerlo. Para mantenerlo. Y siempre con prevención. Como vos lo decís, es un tratamiento preventivo para aquella persona que no quiere después hacer los tratamientos. Por suerte no son tan invasivos ya, pero bueno, el que le tiene miedo a las agujitas y demás, hay opciones. Hay opciones. Así que, Mercedes, un gusto. Nos vas a seguir hablando de todo esto que es el mundo de verse bien, le podríamos decir. Y vieron que ella es una reina, porque lo tengo que decir, tiene una pancita, un cuerpito. Realmente, un placer venir a este lugar. Así que, Mercedes, lo mejor y seguramente te vamos a volver a convocar y nos vas a hablar de todo este mundo que, la verdad, dan ganas de quedarse a vivir acá. Gracias, Mercedes. Gracias a vos.